Nos encontramos en el límite en la A231 entre Aragón y Cataluña. Poco tráfico el que registra esta carretera que comunica la capital del Bajo Aragón, Alcañiz, con la capital del Baixebre, Tortosa. Tan solo hemos visto alguna furgoneta de reparto, coches que claramente se ve que son de trabajadores y muy pocos o ningún turista. Sí que es cierto que los turistas que se encuentren alojados en el territorio todavía pueden abandonar Aragón, pero ya no puede acceder ninguno tanto desde Cataluña, de la cual nos encontramos a escasos metros, ni tampoco de la comunidad valenciana. No hay en estos momentos ningún control de la Guardia Civil, pero sí que fuentes de la Benemérita nos han confirmado que está previsto que haya controles intermitentes a lo largo de las vías limítrofes. La situación, como es lógico, donde más preocupa es en el sector hostelero, que ha visto cómo se interrumpe de golpe una temporada histórica desde el mes de junio hasta pasado el Puente del Pilar. Así que, bueno, es un poco el sector hostelero el que demanda en estos momentos soluciones y atención, sobre todo, y ayuda de cara a esta pandemia. Pues es uno de los clientes mayoritarios, o sea que nos afecta a 100%, estamos en la frontera, menos mal que tenemos aún movilidad aquí y vamos a apostar por la terraza, desayunos, comidas para local, comida para llevar. Nos afecta totalmente, es un caso totalmente irregular y anormal lo que hay ahora mismo. Entonces cada día es un mundo, vas a jugar lo que haya, la ley que haya y a por ello y a ver qué pasa. Y si no, pues la opción B es muy mala, que no haya trabajo es lo peor que hay. Entonces vamos a apostar por un poco sobre la marcha y a ver. Nos afecta mucho por el tema de la prohibición de paso entre comunidades y luego por el tema de trabajadores también está muy castigado, ya que nosotros también trabajamos de lunes a viernes con muchos trabajadores que están por aquí por la zona y de paso. Entonces también la terraza ahora ya tampoco no acompaña demasiado el tiempo, pero bueno, aguantaremos como sea. Nosotros como hotel sí que estamos abiertos al 100% y luego el problema está en el restaurante. Para alojado sí que podemos dar servicio de restaurante, tanto para comidas, cenas y desayunos. Y luego el problema está en el restaurante que tienes que estar igual por los huéspedes, pero para la gente que viene de fuera no les puedes dar servicio dentro del interior. Entonces está un poco complicado, sí. Gracias.